Gobierno de la República Entre los estados de México y de Hidalgo se yergue monumental el acueducto del Padre Tembleque, excepcional símbolo de los canales patrimoniales y de la arquitectura de agua en el mundo. Planeado, diseñado y dirigido en 1554 por el fraile franciscano Francisco de Tembleque, preocupado por la escasez de agua, 40 pueblos indígenas lo edificaron no sólo con su trabajo cotidiano, sino también con su creatividad y sentido de pertenencia comunitaria. Por su valor universal excepcional y su paisaje agrícola asociado, el acueducto del Padre Tembleque recibe para Orgullo de México la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La recuperación y valoración del acueducto se enmarcan en una política de respeto a la diversidad cultural y de reconocimiento a la herencia ancestral de México.